Karina Vivas es una nadadora profesional y representante de Tuluá en diferentes eventos. Su próximo reto será el Nacional Interligar en Barranquilla y los Juegos Nacionales. Desde niña, la Tuluña Karina Vivas se ha movido literalmente como pez en el agua. Su tenacidad y disciplina la ha ubicado en grandes eventos deportivos. Bueno, empecé desde muy pequeña, aquí en estas mismas piscinas, a los seis años. Y bueno, desde ese entonces sigo practicando la natación y desenvolviéndome en cada una de las competencias de la mejor manera posible. La pasión de su vida a la natación, deporte que la impulsa cada día a entrenar con tenacidad. Para estar en un alto nivel, siempre tenemos que tener en cuenta la disciplina, el esfuerzo y la constancia para poder salir adelante en esta carrera deportiva. Bueno, mi especialidad es pecho, 50, 100 y 200 pecho. El objetivo, pues, mi mejor carrera siempre ha sido el 100 pecho, que es 1-11-90. Su mente está enfocada en sus próximos retos. Ahorita lo más próximo son el Nacional Interligas, que va a ser en Barranquilla. Y ahí mismo poder hacer la marca para Juegos Panamericanos. Y ya de ahí, la meta que tengo en mente es los Juegos Nacionales a realizarse en Cartagena en noviembre. La deportista de alto nivel reside actualmente en Trujillo. Sus entrenos constantes la enfocan hacia dar el máximo rendimiento de la mano de su coach. Weber siempre ha sido un buen entrenador, siempre está conmigo en las buenas y en las malas. Se enfoca mucho en los entrenamientos en piscina, en la fuerza, siempre está en eso constantemente. Karina Vivas, una campeona que se exige a sí misma en el mejoramiento de su marca y busca lograr el récord nacional para superarse y lograr sus objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!